Bienvenidos a Bemal Books, yo soy Cris y hoy vengo con un vídeo que ya han hecho mis amigas y compañeros por aquí por youtube en relación a algunas recomendaciones para leer. ¿Qué pasa? Pues que en algunos canales algunos lo han hecho con recomendaciones que mis amigos me dicen ¿no? Entonces pues un listado de libros favoritos, de leteo este que te va a gustar ¿no? Pero llegó un día Esther de Steady Reading que lo que hizo fue, vale, recomendarme libros pero de los que yo tenga aquí pendientes porque si no al final pues la lista de pendientes sigue aumentando. Entonces ella lo hizo este vídeo con libros que tuviera ya en su estantería y a mí me gustó la idea porque es una forma también de bajar pendientes obviamente y de que no sigan entrando tantos libros nuevos. Entonces pues yo voy a replicarlo igual es decir yo le pasé una foto de mis estanterías a algunos algunos canales perdón y de cada y cada uno me eligió un libro para leer que ahora voy a ir diciendo quiénes me han hecho cada recomendación ¿de acuerdo? Así que pues estos libros también los quiero leer durante este año 2024. Creo que finalmente os voy a tener que hacer un recopilatorio de todos los libros que voy a leer o mi intención es que tengo intención de leer durante todo este año 2024 y y nada porque creo que con eso yo creo que ya hasta cumplo con el reto Goodreads. En fin, no sé si los podré leer todos o no vamos a probar a ver qué pasa pero hay bastantes ya se van acumulando porque novedades también alguna quiero leer evidentemente pero bueno antes de empezar a contaros cuáles son estos libros como siempre recordaros que bajo la cajita de información tenéis enlace a mis otras redes sociales y también os voy a dejar el enlace a todos estos libros de los que os estoy hablando con el enlace a Amazon, el link de afiliado por si queréis cogerlos por allí ¿vale? Y ya está, ahora ya sí que sí os empiezo a hablar, son 11 libros los que os voy a nombrar y os voy a ir diciendo qué persona me lo ha recomendado. El primer libro del que os voy a hablar me lo ha recomendado Laura, de la OIDESI y es este caso clínico de este autor que me parece un poco difícil de pronunciar, Grémé, Macaé, Burnett. Bueno, ahí lo tenéis. Me gusta, he leído un poco de la editorial Impedimenta pero me gusta mucho la estética que tienen sus libros que suele ser bastante repetida, el tacto que tienen, el tamaño, la parte de atrás negra, el lomo por aquí igual, todo muy igualado y únicamente pues evidentemente cambiar el título y la portada de cada libro. Pero me gusta la estética que tiene la verdad. Este libro más que una recomendación, ha sido una recomendación barra proposición, no sé si ella ha leído algo ya de este autor, pero ella también tiene pendiente esta historia así que creo que finalmente pues la leeremos las dos. Os cuento de qué va porque no tengo muy claro si este libro se puede encuadrar dentro del thriller o dentro del thriller en el género del true crime. Hace bastante que lo tengo en la estantería, no recuerdo muy bien de qué va, pero os cuento. Dice, un drama psicológico trepidante y lleno de intriga. Una novela enloquecedoramente brillante, en forma de intrincado rompecabezas que profundiza con destreza en cuestiones como la locura, la identidad y el fingimiento. Dice, en la primavera de 2020, Graeme Macrae Burnett, el autor, recibe la carta de un desconocido que lo informa de la existencia de unos cuadernos que según él podrían ser la base de un libro interesante. Intrigado, Macrae se sumerge en el material fechado en los años 60 y descubre la historia de una mujer que en el Londres de la época parece albergar sospechas de que el suicidio de su hermana fue incentivado por su psiquiatra, el famoso terapeuta A. Collins Braithwaite. Un contemporáneo de Leng y una especie de enfant terrible del movimiento de la antipsiquiatría de los años 60. Decidida a descubrir la verdad, la mujer asume una identidad falsa, un nuevo nombre, adopta una nueva personalidad y acude a la consulta del psiquiatra para someterse a terapia, o mejor dicho, a antiterapia. Comienza así una persecución de tintes hitchcockianos, punteada de destellos de humor negro, en la que doctor y paciente, narrador y personaje, cazador y cazado, se confunden en una trama propia del noir más clásico. Pues como que buena pinta, yo creo que tiene, así que nada, puede ser un libro bastante interesante, un libro diferente, y yo pues aquí lo tengo y con muchas ganas de leerlo. Ana, de Anita Lectora, el libro que me ha recomendado es este, Contra el viento del norte, de Daniel... ¿Cómo se pronuncia el apellido? Glatower, no sé dónde lleve la entonación, pero bueno, ahí lo tenéis. Es un libro bastante conocido, es una novela romántica narrada de forma epistolar, bastante cortita. Ella tiene 256 páginas, de hecho, si habéis visto el tibiar de este mes de febrero, mi intención es leerlo durante este mes, vamos a ver si puede ser, si es posible. Ana se lo leyó, le gustó mucho y nada, aquí lo tengo pues recomendado por ella. Dice así de lo que trata el libro. En la vida diaria hay un lugar más seguro que los deseos secretos que el mundo virtual. Leo Lake, no, Leo Lake, recibe mensajes por error de una desconocida llamada Emmy. Como es educado le contesta y como él la atrae, ella escribe de nuevo. Así, poco a poco, se entabla un diálogo en el que no hay marcha atrás. Parece solo una cuestión de tiempo que se conozcan en persona, pero la idea los altera tan profundamente que prefieren posponer el encuentro. ¿Sobrevivirían las emociones enviadas, recibidas y guardadas un encuentro real? Me causa mucha curiosidad porque a mí las novelas narradas de forma epistolar me gustan mucho y además, a ver, me gustan mucho porque siempre hay parte de información que tienes que intuir tú, según lo que te van contando, porque nos falta un narrador que nos explique el contexto, ya lo he dicho más veces que me gustan por ese motivo. Pero me da reparo el hecho de cómo va a funcionar esa relación romántica, cómo empiezan a atraerse el uno al otro, a través simplemente de escribirse emails. Así que, pues con mucha curiosidad con esta historia, va a tener salida pronto. Como veis, estoy eligiendo libros y propósitos que yo siempre tengo, bueno, de los que me han ido surgiendo en estas semanas. Así que, nada, este prontito os cuento. María de Merflus Libros, el libro que me ha recomendado es este, La llave de Sara, de Tatiana de Rosnay. Yo tengo esta edición, que es una edición bolsillo que compré en una feria del libro de segunda mano y ocasión aquí en Granada. Sale la portada de la película porque esta historia tiene adaptación, cosa que odio, pero bueno, es el que tengo. Y tengo muchas ganas de leer esta historia porque es aumentada en la Segunda Guerra Mundial. Como veis, ya llevo de tres géneros distintos. Hay un thriller o incluso un true crime. Hay una novela romántica, además narrada de forma pistolar. Y ahora tenemos aquí uno de ficción histórica. Este libro tiene muy muy buenas valoraciones, es una historia que tiene ya un tiempo, pero todas las valoraciones que he encontrado de ella, la verdad es que son muy muy buenas. Así que, bueno, pues a ver qué me parece a mí y qué me encuentro. Dice, la verdad siempre encuentra la luz. París, 1942. Las autoridades arrestan a 13.000 judíos. El pequeño Michael se oculta en un armario. Su hermana Sara cierra la puerta para protegerle y se guarda la llave. Pero el destino de la familia Starzinski es protagonizar una de las páginas más tristes de la historia. París, 2002. Julia Harmon prepara un reportaje con ocasión del sexagésimo aniversario de la redada. La reportera reconstruye el itinerario de los Starzinski y la lucha de Sara por salvar a su hermana. La epopeya de la niña judía será un ejemplo a seguir para Julia y para quienes han vivido marcados por el peso de la culpa. Pinta muy bien. Este libro, como digo, tiene muy buenas valoraciones. Y es un libro de bolsillo, pero no tiene muchas páginas. Tiene 393 y una letra bastante grandecita para ser de bolsillo. Así que yo creo que es un libro que se va a leer relativamente rápido, que yo creo que me va a enganchar bastante. Y nada, ya os contaré pronto. Elena del canal Books and Worms me recomienda El secreto de Donna Tartt. Yo tengo esta edición que me la compré cuando estuve en la Feria del Libro de Madrid, en la Cuesta Moyano, en esos puestos de segunda mano que hay también por allí. Y nada, aquí lo tengo, en esta edición que, bueno, la portada creo que está bastante desactualizada. Pero me gustó. Además a mí la Cuesta de Moyano de Madrid me encanta. Siempre que voy a Madrid intento ir a darme una vuelta a ver qué libros hay por allí. Porque puedes encontrarte bastantes sorpresas muy buenas. Y este fue el libro que me traje en esta ocasión. El género es Dark Academia. Un género que creo que no he leído todavía. O si he leído alguno, no tengo el recuerdo y no sé si encuadraría en este género o subgénero, mejor dicho. Y bueno, pues con curiosidad de saber qué pasa con esta historia, que ahora ha sido como un boom de nuevo. Ya tuvo su éxito cuando se publicó y ahora está volviendo también. Porque además ese género está petándolo mucho. Hay muchísimos libros que se están publicando en relación a Dark Academia. Son historias que tienen ese misterio. Y nada, pues yo con mucha curiosidad. Para quien no conozca la historia, os cuento de qué va. Dice, cinco estudiantes universitarios, fascinados por un profesor carismático y esnob, ahondan en los misterios de la cultura griega antigua. Sin embargo, cegados por su propia arrogancia intelectual y moral, cometerán un crimen casi involuntario. Y a continuación se verán obligados a concebir y ejecutar un acto aún más terrible. Crónica de un sobrecogedor itinerario por los senderos del mal, el secreto es una exploración de la turbadora atmósfera de violencia latente, oscura sexualidad y degradación moral bajo la pacible vida cotidiana de una elitista universidad de Nueva Inglaterra. Una espléndida novela de intriga que posee la solidez literaria de un clásico. Voy con respeto a esta historia, yo no sé si va a ser un género que yo disfrute al 100%, no sé si voy a disfrutar del libro porque creo que Donna Tartt escribe bastante denso y cuando un libro se me hace denso, pues al final, si no me engancha lo suficiente, lo acabo dejando o que no lo acabo disfrutando y le pongo mala puntuación. Así que bueno, voy con las expectativas bastante bajitas porque no estoy segura al 100% de que yo vaya a disfrutar de esta historia pero como está teniendo tanto auge, la curiosidad me puede. Así que bueno, me voy a lanzar porque en ocasiones me ha pasado esto y luego cuando me he decidido conocer la historia pues me ha sorprendido y la he disfrutado. Así que oye, ¿por qué no? Siempre está bien salir de tu zona de confort y leer otros géneros o otros libros que quizá en otro momento pues no te atreverías. Así que nada, aquí lo tengo pendiente y que espero también leer este año. Mikey, de el canal de MikeyF, bueno, a Mikey no necesita presentación, lo conocéis. Me ha recomendado Asesinato en Frithouse de Lucinda Riley. Ahora que ya he terminado la saga de Las Siete Hermanas, el resto de libros de la autora, la verdad es que no sé si voy a leerlos o no, yo he sido muy fan de la saga y antes de empezar con ella ya me había leído otro de la autora que bueno, me gustó, me entretuvo, pero sin más. No sé si voy a leer algún otro más de ella, pero este en concreto sí, porque es un thriller, es un misterio y creo que se sale un poquito de lo que ella estaba acostumbrada a escribir. Me parece un libro diferente y lo tengo en la estantería con muchas ganas de leerlo. Así que bueno, ya que es una recomendación de Mikey, pues con más seguridad todavía voy a ella, ya digo, a la historia por el tema del thriller y el misterio que yo me pueda encontrar aquí. Dice, Un inquietante internado, un estudiante muerto y un secreto que podría cambiarlo todo. En el tradicional colegio St. Stephens, en la idílica campiña de Norfolk, un estudiante muere en extrañas circunstancias. Su cadáver es encontrado en Flithouse, uno de los internados, y el director se apresura a explicar que fue un trágico accidente. Pero cuando la detective Jess Hunter se adentra en el cerrado mundo de la residencia, pronto descubre que la víctima, Charlie Cavendish, era un estudiante arrogante y hambriento de poder que atormentaba a sus compañeros. Fue su muerte un acto de venganza, mientras el personal del colegio cierra filas y la nieve comienza a cubrirlo todo, Jess se da cuenta de que esta podría ser la más complicada investigación de su carrera, y de que Flithouse esconde secretos más oscuros de lo que nunca podría haber imaginado. Una emocionante nueva novela de Crimen y Misterio por la autora de la saga de las Siete Hermanas. Pues me causa mucha curiosidad, me causa mucha curiosidad este misterio, el internado, un asesinato, la ambientación que puede haber, no sé, muchas ganas de leerlo también, la verdad. Paloma, de Palomariz Mendi, el libro que me ha recomendado que lea, es El mentirioso de Santiago, de Miquel Santiago, perdón. Todavía no he leído nada de este autor, y eso tiene mucho delito. Tengo dos libros ahora mismo de él, tengo este y tengo... no recuerdo el título suyo, es un libro que es autoconclusivo. La última noche entre Morbich, me parece que es, sí, ese es el otro que tengo. Pero bueno, Paloma, el que me ha recomendado es este, que es el inicio de la trilogía de Yumbres, y no estoy mal. Sí, es el inicio del primer libro de la trilogía de Yumbres, y la verdad que tiene un inicio este libro que me tiene completamente ganada. Os cuento por qué. Dice... Hay novelas imposibles de abandonar una vez leídas las primeras páginas, historias que reinventan el suspense y hacen dudar al lector cada vez que termina un capítulo. En este thriller absolutamente original y adictivo, Miquel Santiago rompe los límites de la intriga psicológica con un relato que explora las frágiles fronteras entre el recuerdo y la amnesia, la verdad y la mentira. En la primera escena, el protagonista despierta en una fábrica abandonada junto al cadáver de un hombre desconocido y una piedra con restos de sangre. Cuando huye, decide tratar de reconstruir el mismo los hechos. Sin embargo, tiene un problema. Apenas recuerda nada de lo ocurrido en las últimas 48 horas. Y lo poco que sí sabe, es mejor no contárselo a nadie. Así arranca este thriller que nos traslada a un pueblo costero del País Vasco, entre sinuosas carreteras al borde de acantilados y casas de muros resquebrajados por las noches de tormenta. Una pequeña comunidad donde solo aparentemente nadie tiene secretos para nadie. ¿Por qué me llama tanto la atención? Porque me recuerda mucho al inicio también, por ejemplo, del libro de Uye Jain Uye. Es decir, nuestro protagonista va a comenzar con una amnesia, no recuerda qué ha pasado y se encuentra en una situación bastante comprometida. Y a partir de ahí empieza la historia y tiene que empezar a averiguar qué es lo que ha pasado, por qué está ahí. Y a mí eso me genera una incertidumbre brutal y hace que yo quiera seguir leyendo y seguir leyendo. Voy a mirar cómo son los capítulos de largo, que es algo bien. Vale, de 3-4 páginas, que son mis favoritos, porque dice, venga, uno más, uno más, y cuando te das cuenta, pues te has leído 50 páginas más en un momento. Así que, bueno, tiene algún capítulo con alguna página más. Vale, no pasa nada, era curiosidad por saber más o menos cómo son los capítulos, porque yo lo de los capítulos cortos me encanta y quería comprobar si este también los tenía así. Así que, nada, con muchas ganas de leer este thriller, que si me gusta, evidentemente, pues continuaré con la trilogía. Rocío, del canal Libros al Alba, el libro que me ha recomendado es Maisie Dobbs, una detective con intuición. Esto es un cozy crime, la autora es Jacqueline Winsper, y tengo muchas ganas de iniciar esta serie, esta saga, que está a punto de publicarse, creo, si no estoy equivocada, el quinto libro, y yo todavía no me he leído el primero. Os cuento de qué va. Dice... En la primavera de 1929, Maisie Dobbs coloca el cartel de Investigaciones Personales y Comerciales en la puerta de un pequeño despacho en el centro de Londres. Se convierte así en una de las primeras mujeres detectives a la espera de su primer encargo. La vida de la joven dio un giro radical varios años atrás cuando entró a trabajar en la mansión de Lady Rowan Compton, un aristócrata londinense que captó enseguida su gran inteligencia y la tomó bajo su protección. Enseguida se la presentó a Maurice Blanche, gran amigo suyo e investigador, que no tardó en reconocer la intuición innata de la joven. El primer encargo de Maisie, aparentemente un caso de infidelidad, lo conduce a un lugar conocido como El Retiro, un refugio para veteranos de la Primera Guerra Mundial, que guarde relación con su propio pasado. Me causa mucha curiosidad porque en los años 20, en los años 30, una mujer fuese detective y se encargase de investigar ciertos casos. Así que en otra época, en Londres, quiero saber cómo se defendió esta mujer y qué investigaciones hizo. Yo creo que va a ser una serie, una saga, bueno, una serie que voy a disfrutar mucho con todos los casos que vengan y me gustaría completar la colección. Pero antes de lanzarme a ello, voy a leer el primer libro y si me gusta, pues entonces continuaré con lo siguiente. Pero por lo pronto, vamos a ver qué tal el primero, que ya digo, yo creo que me va a gustar mucho. Y nada, os iré contando. Este libro no es muy largo, tiene 343 páginas y una letra grandecita. Así que ojalá leerlo pronto, a ver cómo voy ordenando un poco las lecturas y os voy contando. Laia, del canal Quien te lo ha dicho, el libro más recomendado es Las chicas de Enma Klein. Es un libro que yo tengo pendiente desde hace muchísimo tiempo. Este creo que también está encuadrado un poco en el género true crime porque nos va a contar un hecho real que sucedió y está relacionado con el mundo de las sectas. Así que vamos a ver qué historia nos encontramos aquí. Dice California, verano de 1969. Eddie, una adolescente insegura y solitaria, se fija en un grupo de chicas en un parque. Descuidadas, descalzas, parecen vivir felices y despreocupadas, al margen de las normas. Días después, un encuentro propiciará que la inviten a acompañarlas. Viven en un rancho solitario y forman parte de una comuna que gira alrededor de Russell. Músico frustrado, carismático, manipulador, líder y gurú. Fascinada y perpleja, Eddie se sumerge en una espiral de drogas psicodélicas y amor libre, de manipulación mental y sexual que le hará perder el contacto con su familia y con el mundo. Y la deriva de esa comuna que deviene secta desembocará en un acto de violencia bestial, extrema. Bueno, tengo muchas ganas, lo que no me esperaba era que fuera tan gordito, bueno, no es excesivamente gordito, pero para ser de esta editorial, pues sí que me ha sorprendido. Pero, bueno, tiene 335 páginas y una letra grandecita, así que yo creo que puede estar bien. Aunque los capítulos son bastante extensos, porque en la página 200 inicia el capítulo 8, así que entiendo que los capítulos, pues, tienen bastantes páginas cada uno de ellos. Vamos a comprobar, por ejemplo, el capítulo 7 va de la página 168 a la 190, unas 30 páginas por capítulo. Bueno, ya veremos que hay veces que aunque los capítulos son largos, pero si la historia te tiene 100% atrapada, te da igual cuántas páginas tenga un capítulo. Esther, de Staying Reading, el libro que me ha recomendado que me lea es este, La dama y la muerte de Greta Alonso, que yo he encantado de que me recomiende este, porque es uno de los libros que he incluido en el 24 libros para leer en 2024, porque lo tengo desde el año pasado muy pendiente de leer y con muchas ganas de hacerlo. Esta autora escribe thrillers increíbles, bueno, este es su segundo thriller, pero yo el primero, el primer libro que leí suyo, que era también un thriller, me encantó, y estoy deseando ponerme también con este segundo, que ha tenido las mismas buenas valoraciones que el primero. La autora consigue mantenerte enganchada en todo momento, al menos con el otro libro que yo leí suyo, con El cielo de tus días, yo no podía soltar el libro, y creo que aquí va a pasar lo mismo porque las impresiones y las reseñas que yo he leído y he escuchado de esta historia son bastante en la línea del primer libro, siempre positivas. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos vamos a encontrar en esta historia. Dice, Con bastantes ganas de descubrir esta historia, de verdad. Es una autora que en su momento con... Uy, tenemos aquí un mapa, en la parte de atrás del libro. Supongo que... De... A ver, ¿qué es esto? De la zona donde se va a desarrollar la historia. Es que estoy intentando ver si pone el nombre de la ciudad que es, porque yo diría que esto es... Esto es Santander, me parece. Porque viene localizada la playa del Sardinero, así que creo que sí, que es Santander. Bueno. Y aquí... Sí, vuelve a ser Santander, me parece. Bueno. Es que ya es curiosidad de ver dónde estaba localizado el mapa. Que eso, que muchas ganas de leerlo, que es otro thriller. Sabéis que este año me he propuesto leer thriller. Así que estoy eligiendo mis lecturas, están saliendo mis lecturas, de forma que pueda cumplir, pues, esos objetivos que me he propuesto este año de lectura. Tamara, del ratito de leer, el libro que me ha recomendado es este, Cementerio de animales, de Stephen King. Es un libro que yo tengo en la estantería desde hace yo no sé cuánto tiempo. Me lo compré en una feria del libro de segunda mano y ocasión, en esta edición que es súper antigua. Y de hecho, si veis alguna de estas ferias, estas ediciones de Stephen King suelen estar en alguno de los stands. Y nada, pues, con muchas ganas, porque de este libro, de... bueno, sí, esta es una de las historias del autor. ¿Qué mejores valoraciones tienen? Junto con... Con 22.163, que por cierto, también lo tengo pendiente para este año. Y también con El misterio de Salem Slott. Que, aunque ese no me lo he propuesto, sí que me gustaría leerlo porque no sé si salga una adaptación de esa historia. Pero bueno, el que me ha recomendado tomar ha sido este y vamos a ver de qué va. Que creo que lo pongo aquí... Sí, dice... Charge estaba allí otra vez, como Louis Creed temía y deseaba. Porque su hijita Ellie le había encomendado que cuidara del gato y Charge había muerto atropellado. Louis lo había comprobado, el gato estaba muerto, incluso lo había enterrado más allá del cementerio de animales. Sin embargo, Charge había regresado. Y sus ojos eran más crueles y perversos que antes. Más allá del cementerio de animales, más allá de los 45 escalones, el maligno poder del antiguo cementerio indio reclama a Louis Creed con macabra avidez. La piel de gallina... Un poquito, sí. Un poquito, sí. Vale, pues es un libro que en esta edición yo lo tengo... Tiene unas 441 páginas, una letra grandecita y unos márgenes amplios. Vamos a ver qué historia me encuentro yo aquí. Y ya por último, Eva, de Evita lecturitas, el libro que me ha recomendado, ha sido La casa al final de Needless Street, de Catriona Ward. Todavía no he leído nada de la autora, pero tengo mucha curiosidad porque sé que ella, Eva y también Rocío, de Libros al Alba, la recomiendan muchísimo y hablan de ella un montón y de todos los libros que ya tiene publicados. Si no tengo mal entendido esta autora, aunque... sus libros están un poco que se podrían encuadrar tirando a terror y a thriller, ¿vale? Ahí en un... a medio camino entre ambos. Creo que sus historias tienen mucho más contenido dentro que no... Es decir que con eso pues ya se cataloguen como un thriller o como un libro de terror, ¿vale? Sino que la autora nos da más y va más allá. Más allá de... con lo que nos cuenta. Así que pues muy intrigada con eso y saber pues qué es lo que tiene de especial esta autora y por qué enganchan tanto sus historias. Estas que tienen muy buenas valoraciones. Así que vamos a ver de qué va. Dice... Todos los monstruos tienen una historia. La casa al final de Needless Street es la historia de una niña que desapareció 11 años atrás en una excursión a un lago. De su hermana Dee, una mujer vulnerable que sigue buscándola y rastreando a los sospechosos después de que la tragedia destruyera a su familia. Y de Ted, que siempre fue un muchacho extraño y podría haber sido responsable de la desaparición de la niña. Ted vive ahora aislado con su hija y una gata en una casa decrépita de ventanas tapiadas. Ted conoce muy bien el bosque que hay junto a la casa. Allí ha buscado refugio muchas veces y está enterrada una parte de su pasado. Pues, hombre, como premisa y como sinopsis a mí esto me parece súper atrayente. Los capítulos son cortitos, no están numerados, pero veo que están narrados por diferentes personajes de la historia. Bueno, nada, vamos a ver qué me encuentro aquí en esta historia. Otro libro que tengo muchas ganas de leer, ya digo, por las buenas valoraciones que siempre he visto de él y de la autora. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, tengo bastante tarea. Son libros bastante interesantes. Todos los que han salido en este vídeo, o al menos a mí, me lo parecen así. Si habéis leído alguno de estos libros, por favor, dejádmelo abajo en comentarios y contadme pues si os han gustado, si no, qué opináis de ellos. Y nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre, gracias a mis amigos y compañeros por todas estas recomendaciones que espero pues poder leer y ponerme al día con todas ellas. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.